Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder, solo quiero ser un tipo de otro lado A tu manera es complicado, en una bici que te llega a todos lados Un vallenato desesperado, una cártica que yo guardo donde te escribí Ese sueño que te quiero tanto, que se rato con mi corazón La que es no por ti, la que es no por ti, la que yo guardo donde te escribí Ese sueño que te quiero tanto, que se rato con mi corazón La que es no por ti, la que es no por ti Puedo ser feliz, caminando relajada entre la gente Yo te quiero así, que me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado, en una bici que me lleva a todos lados Un vallenato desesperado, una cártica que yo guardo donde te escribí